¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué tengo que ser yo quien les enseñe modales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde he visto esto antes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién dejaría esto aquí? ¿Y por qué? ¡Gracias! 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 ¿Salvar el mundo y hallar objetos increíbles? ¡Este día no ha estado nada mal! ¡Gracias! 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 Temo que esto es algo de lo que no puedo ocupar. Me encargaré de esto, si nadie se opone. ¡Gracias! 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 Todos relájense. Groth nos envió. ¡Veamos si pueden con esto! ¿Qué acaso no se dan cuenta de que mi trabajo es por el beneficio de toda la humanidad? ¡Esta ciudad ya no te pertenece, Groth! ¡Ríndete ahora! ¡Antes de que se me acabe la paciencia! ¡Es seguro que pagarán por eso! Debo llevármelo antes de que caiga en la... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!